Te no fuiste, cara, empezando a vivir en la flor de tu edad. A ver a la sorpresita que le tenemos a los gusanos, a esos de los pichibuy. Que le espera por estar haciendo chistecitos sobre el comandante. Teniente coronel Ramiro González, me presento para hacer entrega de las cenizas mortales de nuestro ponderoso, enérgico y viril comandante en jefe Fidel Castro Ruh. Coño, tengo una misión especial para ti. Ve esa caja que está ahí. La ceniza del comandante en jefe Fidel Castro Ruh. Esa no, coño, la otra. ¿Cuál es esta? ¿Qué tiene que estar? No, coño, es que eso es una bomba. Oye, ya, ya, ya. Mira, esa, la envías a esta dirección. Ajá. Y aquí están las instrucciones de lo que tienes que hacer con las cenizas del comandante. Porque yo tengo que ir a un entierro. Se murió Raúl. ¿Cómo que se murió? Tú estás loco, chico, ¿qué te pasa? Coño, tengo hoy una cita con una jevita ahí que es un bomboncito. No se ha rodado, 60 años nada más. Si te preguntan dónde estoy, di que estoy en una asignación especial. ¡A su sábreme! ¡Qué madre! ¿Ceniz? ¿Ceniz? ¿De la ceniza a la bomba? ¿Bomba a ceniz? No, la bomba. ¿Ceniz? ¿La bomba? No, la bomba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las cenizas de Fidel Las cenizas de los tabaquitos que se fumaba Fidel ¡Compadre! ¿Qué tabaco es esto? ¡Son los restos del tipo! ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa mierda? No sé, pero tenemos que llamar a alguien Ya sé, a Willy Chirino Willy Chirino seguro sabe qué hacer con esto ¿Qué Willy Chirino de qué, compadre? Ni que Willy Chirino tuviera una botánica ni nada de eso Tranquilo, ya sé que nos puede ayudar con esto ¿Estas son? Sí ¡Viva un cingado, maricón! ¡Me cago en la prescindadumar! ¡Viva un cingado! ¡Viva un cingado! ¡No te escupo porque no tengo salida, cingado! ¡Te despido, compadre! ¡Te despido! Lo que tenemos que hacer es definir qué vamos a hacer con esto Porque aquí no se puede quedar Pues vamos a enterrarlo, compadre ¿Estás loco? ¿Para que no te crees que la de él va más nunca? Además, si lo entierras en tu propiedad, seguramente te vas a ir a forclóche en dos meses No, no, eso sin contar que se te va a ir la luz un día así y un día no ¡Estás loco! Bueno, pues vamos a tirarlo para el mael Ah, para que no me coma ahí un pescado en mi vida, más nunca en mi vida ¡Compadre! Lo que hay que hacer es mandar la ceniza para Cuba ¿Viva? ¿Va a venir el cingado este aquí a vacilarle el yuma, costilla de uno? ¿Va a ir para la pinga para allá? ¿Y a quién sabe a cuánto está la libra de ceniza para Cuba? ¡Ya sé, caballero! ¡Vamos a mandarlo para Cuba en Barça! Mira todo lo que hemos hecho los cubanos que nos hemos tenido que ir de Cuba por culpa tuya Oye, cuando nosotros llegamos aquí, esta ciudad era un pueblo, viejo Esto lo hemos construido nosotros Todo esto lo hubiéramos podido hacer en Cuba si no lo iba a hacer por tu culpa No sé, la Torre de la Libertad Robert, Robert, cuando nosotros llegamos aquí ya la Torre de la Libertad estaba hecha Oye, fíjate lo que te voy a decir, Marquito Que sea la última vez que tú me contradices delante del comandante Tú vas a una galleta, con mi mierda Negocios próspero, no sé Sí, mira, mira, estrés en churen Gracias a Nicolás, nosotros los cubanos pagamos poco seguro en esta ciudad, ¿viste? Mira, 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 el culo ese, el culo ese Si hubiera quedado en Cuba si no es por tu culpa A ver, ¿y cómo tú sabes que esa mujer es cubana? Esto, pero tú vas a irte con una galleta, cojones Por aquí mismo lo vamos a tirar por la playa de los perros Tremendo simbolismo hacer esto La playa de los perros para que no... ¡Trabajero, ya tú estás! ¡Va alante, va alante! Una cosita, si nosotros tenemos aquí las cenizas ¿Qué fue lo que esta gente enterraron en la piedra? Arriba los pobres del mundo ¡Te pierdas!